Pero bueno mis amigos, ahora si el asunto es que el master está con nosotros, vamos a pasarla bien, tengo muchas cosas que hacer, tenemos que ir a minar, básicamente tenemos que ir a conseguir diamante, me encantaría en este caso ir a conseguir un poco más, y quiero comentar lo siguiente, estuve minando afuera de cámaras, he conseguido 15 diamantes y bastante carbón, un poquito de hierro tenía ahí por ahí, pero la verdad que me siento muy cómodo por ahora con lo que he conseguido, y solamente lo siguiente es que lo que le acabo de decir al master y lo acabamos de hacer ahora, y me parece que lo vamos a tener que volver a hacer porque claro ustedes no lo han visto, pero voy a arrancar yo, le acabo de explicar al master la dinámica de lo que nosotros tenemos que ir haciendo siempre cada vez que nos conectemos o hagamos un directo, ponele que cada día, cada día lo que tenemos que hacer es pescar, básicamente tres veces voy a arrancar yo, porque esto ya lo hicimos recién y me acaba de dar estos pescados, pero claro ustedes no lo han visto y creo que lo que tenemos que hacer en orden sería eso, arrancar a pescar yo, y ustedes ya saben la dinámica de lo que hay que lograr acá, si yo consigo un libro encantado, sea lo que sea, me lo quedo yo, pero le tengo que dar un diamante al master, eso es lo que hay que hacer, y acabo de pescar algo y no me lo acabo, no le di clic derecho, bueno, pero bueno esa es la dinámica, entonces depende de la suerte que yo tenga, así que si querés boludo aprovechá eso que estás haciendo ya, la caña de azúcar, agarrala por completo y anda con el aldeano, rompiste una de caña de azúcar acá ahorita, y tradía con él y sacale todas las emeraldas que pueda boludo, es que lo terminé secuestrando boludo, porque el único aldeano que por ahora te comercia con papel boludo, y ya que teníamos la caña de azúcar esta acá, estás loco, no, mierda, necesitaría saber si a esta caña de azúcar, caña de azúcar igualito, la caña de pescar, se le puede encantar, creo que sí, con suerte marina sí, 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 se puede y rompibilidad, pero claro, es que acá no aparece suerte marina, eso es lo que no tenemos es maldor, es maldor Necesitaríamos en este caso conseguir suerte de Marina 3 Porque la verdad sería excelente Bol, la primera vez que entramos con Medina acá Y encontramos esos portales al Nether que se generan, boludo Con copres y mirá, acá nos dio una asada con repatación de una, boludo Espectacular No, tremendo, toma Te deseo de mucha suerte, joven Gracias, boludo, me pescaste a mí El pique, eh, eh, cara No sé, yo no sé si decirte allá Donde están los árboles de Avedul No, yo sí voy a hacer unas granjas malditas de mundo técnico Conmigo no te va a faltar nada ¿Qué te tocó? Ah, no, me faltó un salmón Un Nemo, ¿no? Un pespagaso, un Nemo, Nemo Un Nemo Ay, Dios mío, por favor Yo estoy mirando full fijo, boludo Ah, gente, ahora sí Los que no pueden estar atentos a los directos y todo por el estilo Te voy a templar si querés Ahí está Voy a hacer resúmenes Eso sí, voy a tomar mi tiempo cuando pueda Y trataré de hacer resúmenes de los directos que yo ya vaya subiendo Así por, claro, la gente que capaz que está acá y nos ve Está perfecto Y sabe de lo que había pasado ¿Qué te tocó? Un salmón Bueno Pero, claro, a la gente que quizá le interese más un resumen para ver qué es lo que ha pasado Pues bueno, tal vez, mejor Tranqui, yo le sé a esto Yo le sé a esto ¿Ahí me salían los soportes de estos? Sí, pero no a usar todo con los atriles, ¿no? Los voy a excluir No agarra trabajo este, eh No, no, no Porque esa trilla le pertenece a... No, no, no es que le pertenezca A ver, espera Necesito rieles Necesito rieles Sí, hablando de rieles y eso Tengo que sacar todo lo que está acá, amigo O sea que básicamente construí esta cosa al santo cuite No, bueno Todo esto que está acá lo tengo que ir a mover a otro lado, boludo Porque eso no va acá Bueno, no importa Ya en otro momento se ve Porque acá yo terminé construyendo, por ejemplo Este camino A ver, que totalmente igual lo puedo dejar Como que... Sí, lo puedo dejar Y... Y ver hacia dónde... Sí, lo voy a dejar puesto Voy a dejarlo puesto No importa Ya... Le vamos a dar un uso en algún otro momento ¿Qué quieres, Arpi? ¿Quieres... Que los aldeanos se reproduzcan mientras dan comida? ¿O solamente quieres aldeanos? O sea, a ver Aldeanos hay que tener Te estoy diciendo Que los aldeanos se reproduzcan mientras hacen comida ¿O solamente quieres aldeanos? Como que se reproduzcan Ya, yo lo voy a hacer, pero tranquilo O sea que salgan aldeanitos chiquititos y... Efectivamente Y sí, diría Cuanto más aldeanos tengamos mejor Ya Para mi punto de vista Y cuanto más aldeanos podamos conseguir Y ponele que podamos hacer más atrile Es que yo para más adelante Lo que quiero planear es hacer como un establo Para animales Y después hacer otra construcción Que es donde estén dentro los aldeanos Solamente los aldeanos Trabajadores Los aldeanos que estén acá en el pueblo Bueno, ahí se va a ver Instantáneo Igual necesito conseguir Niveles de experiencia Aunque también lo que tendría que hacer Este... Mi casa Pero antes de que te haga la granja Voy al baño Me tengo un cago Buscar prácticamente un calamar ¿Por qué? Porque necesito tinta negra Si consigo tinta negra Recuerdan que en el directo anterior Yo me terminé tepeando Y esto no se lo conté al más Me terminé tepeando al vacío Y terminé perdiendo todo lo que tenía Entonces Si logro conseguir un calamar Para conseguir tinta negra Con solamente una pluma Podré conseguir Un libro y pluma Mira, sí, así nomás Mirá lo que tenemos acá Guacho Mirá lo que tenemos acá Uy, me encantaría Que ese zombie Del mar Estaría con un tridente O sea, como Voy y lo mato Bien Tenemos acá 3D tinta ¿Qué andas Alex? ¿Todo bien bro? Igual le tendría que decir Al master A ver si a él se escoba Que a él Le encanta más lo técnico Hacer Una granjita De cañas de azúcar Guacho A ver Bien Necesito Un libro Que acá lo tenemos Y una pluma Bueno El gran reto Y hay que hacer una muralla Alrededor del pueblo La verdad que sería No sé Muy No sé No sé cómo llamarlo Y me encanta Cómo se ve la luna Boludo No había que decir mucho Perfecto Ya está Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y tenemos un libro y pluma Perfecto Ahora Anotamos Las coordenadas Que en este caso serían Menos 2081 64 Y menos 573 Si no me equivoco ¿No? Sí Está perfecto Sí Porque si yo voy para allá Va restando Y va a lo mismo Así que Esto No lo tiramos Esto me lo quedo Y bueno A explorar Ok Creo que era En aquella dirección Y te juro que Conseguimos mucho Docking Te juro que voy a agarrar En la parte del bioma este Y creo que en cualquier momento Lo voy a hacer Si conseguimos En las manchas Estas Donde se generan Los raíles Te juro que Quiero comenzar En hacer Un puente Hacia arriba De todo esto Y Y ver Qué es lo que Puedo encontrar Del otro lado Porque te juro Es Una locura Cruzar este bioma Necesitaría Mira acá estoy viendo Carbon ahí De una manera más Fácil de obtener Bien Agarramos todo esto Aprovechamos bien El pico de diamante Que es para eso Y todo el carbón Que consiga Que hubiese agarrado El carbón de casa Pero nada Ya que estoy acá ¿Ves? ¿Has escuchado una cámara? Una oveja Ok Mirá Un poquito más de carbón Todo esto Cuanto más consiga Esto lo voy a aprovechar Ahora para las antorchas Además todo el carbón Que yo encuentre Va a ser mucho mejor Para nosotros Porque Literalmente O sea Estoy aprovechando ahora mismo Fuera de cámaras Anoche me puse Ahí a mirar un poquito A ver si conseguía Un poquito de esto Porque la verdad Que era full necesario El carbón Boludo No me servía para nada Hacer como que El carbón vegetal Y todo eso Y no No sé Ya que estaba acá La minería Me puse básicamente A ver si conseguí Todo esto Con un poquito de hierro Encontré diamante Creo que tengo la foto Por ahí Lo puedo colocar Más o menos Sí A ver Si me dan un segundito Creo que lo puedo encontrar Sí Acá está Bien Ahí estaría mostrando Este La imagen Yo como que estoy viendo Como que No sé Pará Me parece que Tengo un bichito acá Un compañero Perfecto Porque estoy viendo acá En el chat Del Del directo Que como que no salen Los mensajes No sé por qué O no aparecen Que si yo consigo 30 niveles Me encantaría agarrar En el pico de diamante Que me toque por ejemplo Fortuna 3 O eficiencia Sabes Estaría muy bien hacer eso Ahora Si no la última Que me queda Es agarrar A un aldeano X Y agarrar con un atril Agarrar el trabajo De que me toque eficiencia Creo que lo mejor sería eso Así que Veamos Pero no es como antes El mic Claro Estoy muy habituado Eso es lo que voy a tener que hacer Me parece Ahí estaría mucho mejor Claro Sí Voy a tener que hacer Eso puedes Conectar con Sí, sí Lo sé Eso Lo de los pocos niveles Voy a agarrar este carbón Y me parece que voy a ir a casa Y voy a hacer esa parte Pero ahora que está el máster acá Tengo que esperar Voy a esperar un toque Hasta que él termine De hacer lo suyo Ahí de depositar Y voy a aprovechar Acá un poquito Sabes Si es que encuentro una cueva Creo que se Sí, se ve Se aguanta Se deja estar Si yo consigo una cueva Y estoy acá En una de ellas Creo que ya acabo de encontrar una Solamente Ay, madera tengo Muy bien Y creo que conseguí Mucho más carbón De lo que yo esperaba Igual con 20 niveles Imaginate, boludo Y me encantaría conseguir El mejor pico que hay Me encantaría ya directamente Tener, no sé Full nederite De volatamos en el día 44, boludo Pasa volando, eh Mirá que han pasado Pocos directos Me encantaría conseguir Un templo marino, boludo Porque Tengo que ver Cómo se hace eso Hay una cosa Que tengo que ir buscando No sé con un No sé cómo es Pero es como un molde Que vos colocás Para poder fusionar la armadura Porque yo no sabía que se podía fusionar la armadura De esto de Minecraft También Y me encantaría hacerlo Con la esmeralda A ver qué tal se hace A ver si full diamante Y mezclar El diamante Con la esmeralda No sé La verdad que Tengo mis dudas La verdad que me pregunto Si, boludo Sigue vivo, boludo Porque hace como 15 minutos Creo que se fue O capaz que ni tanto No sé Pero últimamente estoy encontrando Puros bosques, boludo Puros bosques, eh No encuentro otra cosa Acá las toxics Todo bien, bro La verdad no sé No, no No encuentro algo nuevo Pero claro La gente ahora mismo Que está cambiándome Repito esto Porque cualquier cosa Cuando haya más gente Que se vaya uniendo al directo Se lo voy a ir comentando de vuelta Y ahora estoy haciendo resúmenes Ok Seguramente los que hayan estado En el video que subí hace rato Yo ahora mismo voy a hacer resúmenes De los directos que vaya haciendo Y así va a ser Creo que más cómodo Para todos aquellos Que quizá estén solamente En el directo Está perfecto Porque los que están viéndome Ahora mismo Saben Creo que Qué es lo que va a pasar Dentro del resumen Que es lo mismo Pero aquellos que no están En el directo Y no conocen nada Para eso les estoy haciendo el resumen Creo que va a ser Lo más indicado Lo más idílico para ellos Así que A ver Necesitamos hacer un atril Y no me acuerdo de trapteo O vos tenés el atril en el alimentario Eh Yo supongo eso Está tranquilo Yo creo que era Con losa de madera Era losa de madera Y un libro Bueno libros hay ahí Escucha Voy a ir a traerme algo para tomar Necesito que agarres un aldeano Que no tenga oficio Y si hay alguno que tenga Sacale oficio Que pueda Pero hay que conseguir Por ejemplo Reparación Acá tengo un atril Bueno Eh Yo ya vengo Pero hay que conseguir un aldeano Acá afuera No sé Agarralo Atrapalo Y yo O sea Tenemos que conseguir Algo que tenga reparación Así aprovecha este pico de diamante Y cada vez que vayamos a minar Y encontramos diamantes Mejor si ya no gastaste pico Y ahí con todo lo que Con lo que vayamos consiguiendo De niveles de experiencia Lo encantamos por arriba Escucha Y si apretás la R Mirame ¿No te dejó ver la animación? No ¿No? ¿En serio? No Mirá el directo entonces A ver Ok Ya vengo Es un tap Para lo que se quedaron viendo Sarpi Me vuelve a confesar Es un tremendo puto Qué rica cola Ahí está ¿Vos te enteraste que ahora Dentro de poco En octubre 6 Se estrena la película de Craven? ¿Quién? Craven El cazador ¿No sabés quién es? Bueno Es el actor que hizo De Pietro Maximoff En Quicksilver ¿Nunca viste Kikas? Master Dios mío Master ¿Te viste Vengadores En la Era de Ultron? Y bueno Quicksilver El que corre rápido Bueno Iron, Dalio y Johnson El que dijo ¿Acaso no lo viste venir? Bueno Es el actor Viene para Craven El cazador En Marvel Viene a cazar a Spiderman Amigo ¿Qué? Sí Porque es el enemigo de Spiderman Bueno El asunto queda ¿Dónde hay una tremenda? Un aldeano Acá 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 A ver Le agarró Fortuna Fortuna 1 No, no Fortuna no Fortuna no ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá O sea que Tenemos que conseguir reparación Si conseguimos reparación Estamos muy bien A ver Vamos a estar un buen rato No sé Estoy buscando Acá hay una trila Mío Ojo ¿Nos vato? 24 de papel Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, no Hay mejores Con palitos Hay uno que Queda con palitos A ver No, sí, sí Pero no me entendé Acá está Perfecto Uy, acá contigo Me voy a quedar Sí, este Listo, listo, listo A ver Protección contra proyectiles No, no, no Fuego Y por favor Solamente te pido una cosa Reparación Reparación No hay nada Reparación Que culo tenés 22 de esmeralda Buah, baratísimo Te pego la ice ¿Dónde estás? Acá ¿Qué querés hacer ahí? ¿Una granja de aviano? Yes Uf, como queda ¿Tampoco tenemos que hacer una muralla? Porque donde más adelante Tengamos la invasión ¿Qué invasión? Ah, ya Amigo, tenemos un comprador De los que vienen con llamas El comerciante nómada Y una esmeralda Bueno, porcaria Yo me pregunto ¿Cómo podemos conseguir esmeralda ahora? Porque Te combate Hay un aldeano Que con palitos Te da ¿Ahora? ¿En este momento? ¿Cómo? Acá en el polvo ¿Hay ya uno? No, pero Tienes que craftearte Tienes que tener pedernal Y cuatro de madera Nada más O sea Solamente pon la madera Y arriba Y pones los pedernales ¿Una mesa del querido? Ajá Ajá Ya Con eso los aldeanos Te van a dar Por treinta y dos de palitos Por treinta y dos de palitos Te van a dar Un esmeralda ¿Vos te podías maquinar? A ver Si es que logro Igual meter a un zombie Acá como dice el suscriptor Si es que yo meto un zombie Y conseguirme una poción de debilidad Que me estás matando ¿Cómo conseguir la poción esa? Podemos hacer que trair menos Mirá Por palos Treinta y dos de palos Ok Y por eso es importante Conseguir esto Un bioma de taiga Ah Ahí va a estar Watchos Observen eso Boludo Encontré a los Villagers estos Que atacan boludo No le puedo pegar No le pegas No le pegas Al que tiene la bandera Más que no le pegas Si A ver No le pegué Está bien Me voy a ir contigo Y Voy a quedarme en F5 Un rato Porque me acabo de olvidar De una cosa Que ayer Se supone que mi viejo Había llamado Ayer mi viejo Llamó a un amigo Y ese amigo Lo que haces ¿Cómo? Se lavió ¿Se te cayó? Si se me lavió Eh Papá Llamó a un compañero Que ahora trajo leña Y son 200 kilos No sé cuánto No sé ni idea Yo me voy a quedar acá en la casa Me voy a quedar en F5 En tercera persona Y si podés Contate anécdotas Contate lo que vos quieras Mientras yo voy a buscar leña Entretener al público Que eso es lo que tenés que hacer Entretenerlos Gente Vengo en un rato No me pide algo imposible No puede ser Y justamente No puedes ignorar Porque se va Bueno No sé No sé dónde está el estúpido Este ahora Bueno Hay que laburar Hay que estar ahí Tiene que ver Con la pala Y bueno De nada Y no sé qué hace Estoy triste Por favor Consejos Por favor gente Comenten Qué tal les pareció La película De Spider-Man Across Into the Spider-Verse Por favor Necesito opiniones Que más se le podría ocurrir Decir al servir Este momento Dios mío Qué buena La labia tiene Su pibete Para poder hablar Tranquilamente Me imagino Que estás contando Anécdotas No sé Conta lo que vos quieras Cocho Yo me vine a poner Unos guantes Porque te juro Que No es leña ¿Cómo te explico Que son Troncos de bosque? Ah necesito Una foto De eso Te voy a poner guantes Porque levantaste Un tronco Se te llega a caer En un dedo Quedate tranquilo Que vas a llorar Siempre que salga Algo mal Levanten Ustedes pueden Mamá Hola ¿Y? ¿Y? ¿Cómo estamos? Bien Me puse Me puse emotivo Te pusiste emotivo ¿No? Un poquito Me imagino Que la gente Se entretuvo Con tu historia Bueno Más que historia Estaba reflexionando Desde la vida ¿Verdad que ni me puso El auricular? Te escuché por encima De ahí más o menos Decime ¿Qué contaste? Nada Me puse que siempre Que salía de adelante Si total Siempre Lo voy a escuchar Cuando lo edite Así que No puede ser ¿Qué versión podemos jugar? ¿Qué versión podemos jugar contigo? Dice mi amigo El gato El gatiti El gatiti Lo que pasa compa Es que este es un servidor No es servidor Servidor Es un mundo privado Lo que yo voy a hacer Más adelante Si todo sale bien Es que lo voy a hacer Y no te lo conté Más que esto Necesito esmeralda Necesito Como 8 esmeraldas Ponele 8 esmeraldas Si Tengo 17 Tengo 100 ahorita Ah Pásamela Si puedes Lo que pasa compañero Es que esto Más adelante Y esto también A la master Le va a gustar seguro Master ¿Vos sabros Que es este One block? Si ¿Te acordás que Hace un tiempo Yo lo había subido ¿No? Si, si Bueno Eso es lo que voy a hacer Con Medina Si es que también se copa Lo que voy a hacer Es un servidor Más adelante Donde me gustaría Jugar con Con montón de gente Un skyblock Donde estemos 5 o 6 Me encantaría Si vos querés unirte Y cualquiera Que quiera unirse El tema Es que tiene que ser Usuario premium Eso si Tiene que ser Usuario premium O O no se Todavía Pobres no No Lo que pasa es que El esencial Es pues Modo premium Eso es lo malo Si no La última que queda Es agarrar Un servidor X ¿Quién? Bueno No, de verdad Sí, sí, sí Es que sí De última me parece Que vamos a tener que hacer Si no Un servidor público Y jugar un scaven Entre nosotros Creo que va a ser lo ideal Porque si no El esencial Este ¿Qué? Opa ¿Listo? Lo sacaste el creativo ¿no? No, me lo devolvió en Enderman Revisar el chat No toqué el creativo En ningún momento ¿Qué me decía ahí? Se me va el Wi-Fi Y se acabó el directo No, ¿cómo que se acabó el directo? ¿Se cortó el directo? No, no se cortó el directo No, no me quiso escuchar Este problema Y por eso supuse que no se Porque como Te habías dicho Que se había caído el internet Qué raro salir Que no creo Porque yo lo estoy viendo acá en el celular Y no se cortó ninguno A ver Esto acá Y Igual que tan fuerte eres Que ya cargaste todos los troncos ¿Cómo? ¿Cómo? Tan fuerte eres Que cargaste todos los troncos ¿Cómo que todos los troncos? Bueno, te dijiste que tu papá Había traído unos troncos Conmigo Y sí, pero eran pocos A ver No sé dónde está El aldeano que estaba acá atrás Que me daba palitos A ver, pará Perfecto Ya, creo que con esto Bien A ver Está, tengo 28 esmeraldas 29 es mejor Mejor dicho Ahora con este aldeano Que tenía acá encerrado La reparación No sé si era acá No ¿En qué casa fue? Creo que en esta Sí, sí, sí Traqué ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, no te la creo Cambió el Ah, boludo ¿Qué cambió? Cambió el encantamiento Porque como nunca más Trajé con él Porque no tenía esperanza Ahora ¿Qué hay que hacer? Volver a buscar El encantamiento Poder 2 Me está dando la Put No, pero la verdad Como me encanta Contar anécdotas Así mientras estoy buscando Un puto libro De encantamiento Que no consigo, amigo Es bueno Es bueno que el man que tienes tú Porque yo, la verdad No sabía que hablar No, la verdad Que es una locura Reparación Ahí está Bien, amigo Ya voy a traer De una Listo, dámelo Ya está No se le va a ir a ningún lado ¿Cuánto cuesta? 20 esmeraldas Bueno, 2 menos O sea, antes te cobraba 25 O 22 Bueno, 3 menos Bueno, te doy 9 esmeraldas Bueno, el libro este ya lo conseguí Instantáneamente Lo que voy a hacer es Colocárselo al libro Este Al libro O sea, al pico de diamante Este Tengo muy poco ¿Me puedes traer este Fijeras? Sí No, mejor yo me te pego Igual tengo 55 yorro Te hago No, es que me te pego Para que no Para no gastar, ¿no? No, no te pierdas Ok, tengo 2 esmeraldas más Si querés Si querés Quiero hacerme una tijera No, no, pero no querés Agarrar No querés hacer un pico de diamante Y si llegaste a traer Con el galliano Ah, bueno Sí puede ser Pero Igual falta Puedo terminar primero la granja Esta Faltan como 10 esmeraldas Para que Voy a agarrar ya Este pico Y le voy a meter reparación Ahora sí Si más adelante Llegaste a conseguir Fortuna Lo cual sería Lo ideal Acá tengo como 30 niveles Donde me pueden dar Disfrutibilidad 3 Necesito ir ahora En este caso A minar Y si no A ver Decime qué podemos hacer O me enfoco en la casa Me enfocaste en la casa Sí 24 de papel Luego más adelante Vamos a necesitar que Ir a la Ir a A minar Para redstone Acabo de poner otro atril O creo que vino Un aldeano nuevo Y acá te están dando De eficiencia 3 O sea 23 esmeraldas Por Por esto A ver Si yo le puedo romper Esto acá Le quito el oficio Ok Ok estaría genial Que este aldeano No Amigo Vení para acá Si este aldeano Llegase a conseguir Estaría genial Que este aldeano Que esté acá Me dé eficiencia Si vos rompes un tronco Creo que la madera Va a ser Medio rosadita O roja Roja Fuerte Son tronco Eso la verdad Que estaba pensando En quitarlo Y esa madera Aprovecharla Porque me gustaría Hacer como La parte Ni siquiera Ni siquiera te da madera No Te da Te da Te da ¿Cómo? A ver Voy contigo Si estás acá Claro Es arriba Acá arriba Deja romper Acá está el tronco Y es muy O sea Mirá que La madera Que hermosa madera ¿Te gustó? Me encantó Yo la pensaba Para hacer en Madera de mangle Se llama Mirá vení Te voy a dejar acá Cuatro de esto Para hacer una casa De aldeanos Boludo Y hacer como un almacén También Así iba a ser mi casa Con esta madera A ver Se me ocurrió Al principio del directo Antes de que vos vengas Construir con Con tierra Arriba Y colocar Vías de tren Y hacer como Un viajecito por arriba Porque el bioma este Es casi medio infinito Boludo No termina más Pasa que si yo Ahora Mirá me estoy enfocando Ah no te dije boludo Esto lo dije En el directo acá Hace un ratazo Mucho rato Y No sé si vos sabías Que ahora podemos hacer Como un objeto Un pincel ¿Sabes lo que sabías? Si no sé si sabías Que se puede hacer un pincel Y en los templos marinos Y hasta en la En los templos del desierto Existe arena sospechosa Y esa arena sospechosa Si vos agarras el pincel Y ¿O vos? Claro Agarras el pincel Y agarras los bloques Que son sospechosos Porque vos no sabés Cuáles son los bloques Podés perfectamente ver Qué objeto random Podés conseguir O sea Es un objeto random Que vas a ir consiguiendo Me parece que mi casa Estaba allá Me estoy perdiendo amigo Si vos ves arena sospechosa Si vos conseguís Un huevo De un mob Que es único Depende de la suerte Que tengas Hay un mob Totalmente nuevo Dentro de este De esta versión Que te da un objeto Que no lo conseguís Explorando ni nada Te lo da él Entonces me encantaría En este caso No sé para cuándo Conseguir ese pincel Que no me acuerdo Con caso Cuando se hace Y otra cosa Que también podemos hacer Es fusionar las armaduras Eso quiero hacer Quiero obviar Armaduras del netherite Combinado con oro Yo no sé si hacerlo De netherite Combinado con diamante No El oro le da un toquecito Sí Más con Así ese contraste Ajá Pero yo por la durabilidad No sé si le afecta Muchísimo el oro Porque el oro Es una porquería No creo Porque solamente Es decoración Yo mirá Yo lo que pasa Es que la casa Que estoy haciendo No la estoy haciendo Por mi cuenta La estoy Me estoy esperando En una página de Instagram Que me pasó el Medina Porque el Medina Me había pasado Como una construcción De un castillo Pero estoy podrido Los castillos Ya De la serie mía personal De los zombies Y la serie que tenemos Bueno El mundo aparte Que tenemos nosotros Entonces Si vos tenés más Si ves el chat Si ves que colocan Algo nuevo Me decís Dale Entonces Así ya Aprovecho el tiempo ¿Querés dormir O querés aprovechar la noche? Estoy En otro lado Donde no tengo cama En esto Ya la maera Estaba pronta Esto yo ya lo había Hecho en el directo De ayer Hasta acá me quedé Entonces Lo que había visto Era arenisca Y acá tengo un montón Bien Tengo que saber En dónde va cada bloque Y me parece que estoy viendo Ya Que No se tapa Sí, creo que se tapa A ver Esto me imagino que va acá Y todo esto Se tapa Acá no hay ventanal A menos que sí A ver Se supone que esto es así Yo lo dije al principio Esto puede ser medio feo Ahora la construcción Pero después Cuando quede terminado Esto va a quedar Imagínate A ver Ahora la parte importante es Cómo se construye acá La verdad que Es que es raro Boludo Porque como que sobresale La Te voy a mandar la foto Boludo Ahí en el En el Instagram Esa es la casa Que yo estoy construyendo Mirá Pero Vos no ves que sobresale Como que Una parte del suelo De la dello de piedra Viene en la parte frontal Pero ¿Qué te querés hacer? ¿Un carrito de casa? ¿Cómo que un carrito? Amigo La segunda imagen Que me mataste La primera arriba Como que un No, amigo Eso me lo pasó al Medina Te dije Eso parece un carro Un bondi Parece Eso me lo pasó al Medina Que quería hacer como Un mini casillito Creo Creo que lo quería hacer Bueno, creo que ¿Y ahí qué pasó con el suelo De esta casa? Bueno, si vos ves la tercera imagen De la 3D10 Viste que Viene en el frente Están Ahí te dice Sandstone walls Viste que abajo Hay una loza Como que sobresale La loza del ladrillo de piedra No sé por qué No sé si es Creo que Es que son Son Este ¿Cómo se llama? Son muros Son muros De seguro Me agarré chorro Capaz que pensaba hacer Las escaleras estas De De ese bioma Que es donde Estábamos recién Ajá Ah, cambiar de los materiales Totalmente Pero claro Por ahora lo voy a hacer Con roble Pues la verdad Que me está matando Esto What is love What do you know Que ninja Y no está mal Ah, te desmatizan el video Me cago Mucha madera de roble A ver Por mientras esto Va a ser temporal Así que imagino Que esta parte Claro Ah, ya lo entiendo Va a quedar Medio raro Pero Va a quedar Full hermoso A ver Esto aquí Muchas gracias Por favor Un placer Y ahora Esto que está acá También se conecta Y esto la gente Que me está viendo Lo voy a ir explicando Esto que está aquí Con tierra En el centro Va a haber agua Y acá al costado Va a haber plantaciones Así que Ahora Lo que quedaría Sería Cubrir Por completo Todo esto Con roble Imagino que es así Qué malo que estoy poniendo Creo que es boludo Me tengo que dedicar No sé A escuchar música Ni en el Minecraft Soy bueno Ahí va Me encantaría Hacer la mayoría De las construcciones Que están en esa cuenta En este mundo Imaginarte hacer Como una ciudad Me gusta Me gusta Me gusta Me gustaría A ver Y Ahora Ah si acá tengo una mesa Gratir Fan de Dios Pasemos Ah si necesito Seis aldeanos Nada más Seis aldeanos Seis aldeanos Pero antes de ello Voy a hacer otra A ver Va quedando Va quedando Esto va tomando forma Quiero probarlo Gracias boludo No pasa nada Es un placer Así que con eso Lo hizo De seguro Y si Me parece que si Me parece que si Lo hizo con eso Entonces Este se rompe Acá se levantan Cuatro bloques Una Dos Tres Cuatro Perfecto Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y acá al costado Imagino que también Una Dos Tres Cuatro Y en las otras esquinas También Ah Una Dos Tres Cuatro A ver Si yo miro por acá Si yo miro acá Este se respeta Y este también Y este también Entonces Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Ahora lo que queda Es unir todo esto Master ¿Vos tenés Troncos de roble? No No tengo yo tampoco Hay Te comentó Shortcut MC Mandale un Salud Un salud Mandale Era mi directo Era mi directo Ah Dios Y Yo tendría que ir acá A este bioma Me tendría Me da miedo tepear No Mejor no me tepeo nada Porque cuando me tepeo En el directo anterior Me terminé yendo al vacío Y perdí todo lo que tenía Bueno Eh No sé Voy a ver En qué dirección Me puedo ir Voy a ir para allá ¿Vos te acercas a la casa? Si Estoy en la casa Ok Ahora en cualquier momento Voy para ahí Y creo que igual Medina había encontrado Con lo que hemos explorado Eh Spawnes de arañas Boludo Ok Esta madera que está acá Se une Esta que está acá También se une Y la que Aquella también se une Creo que sí Creo que no Entonces Tengo que hacer acá Y unir aquella Ahora que estamos acá Perfecto Bien Me paso para acá Y Esta sí que se une Y esta también Perfecto Ahora esto que está acá Se deja intacto Y esta parte de acá afuera También se deja intacto Pero eso sería losa Si no me equivoco A menos que Esto se destruya Porque estoy viendo que Esto está roto Al final Al final el chabón Si usó Lo otro Esto de La arenisca Que usaste Las escaleras O ¿Cómo era esto? Los muros Los muros ¿Se lo usó? Sí, sí Lo usó Tenía enterado Esto va tomando forma Así que Una A ver Una Dos Tres Cuatro Y son cinco De altura Como que sí puede colocar No tengo ni idea Ok En la parte frontal A ver ¿Qué te parece Vuelvo? Que estás ahí delante A plena vista Acá delante A momento Un minuto Va quedando ¿No? Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Cinco Está Claro Él hizo eso Y lo mismo De este lado Nunca vi ese detalle Me gusta Miralo Cómo va quedando Me encanta El detalle Este que sobresale Como que Empotra La madera ¿Hablo alguien nuevo? No Ok Perfecto Ok No me disgusta Así que Lo mismo de este lado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Esto acá Esto acá Y esto acá Bueno Nice Ahí A ver Él puso la trampilla Acá Perfecto Tengo una de cosas A ver A ver Esto para afuera Ahora Vuelvo a ir contigo A ver Cómo te va quedando Lo tuyo Porque ahora quiero Hacer que estos Alienos que están Acá adentro Se paren Que tengan Sexo desenfrenado No, bueno No, bueno Está bien Está bien ¿Dónde estás ahora? No te veo Con los salganos ¿Y dónde están los galtianos? Eso, eso Cojan, cojan Desenfrenadamente Cojan Para Hater Yo tengo que contarte a ti A ver ¿Cómo no habladrán Ningún decreto ¿Pero te fuiste por el pueblo? Sí, estoy acá ¿En qué momento te fuiste ahí? Fui rápido Ah, bueno Ni te vi No, sos un tarao ¿Cómo vas a matar al gole? ¿Por qué se metió el pelotón? ¿Entonces qué? ¿Están haciendo jugueteo? Sí, dicen que están saliendo corazones Sí, sí ¿Pero qué le funciona entonces? A ver Hay que darle su tiempo Bien A ver No, no me convence esto Creo que acá No sé si puso madera Es que queda horrible What the fuck Es la única que se me ocurre Sí Para mí que hizo esto A ver Voy a hacer la puerta Supongo que esto es así Y No sé si colocarlo De este lado Así que le dé un contraste profundo Sí, sí, sí Alcanzaré Alcanzaré 6 de 10, ¿no? Sí, sí, sí Qué joder 60 bloques me están Están atacando los zombies Eh, 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 eh Amigo, nunca pusiste una antorcha adentro ¿De dónde? No, nunca pusiste una antorcha adentro del No, 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 no Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Boludo, saqué a todos los aldeanos Uy, me vas a meter No puedo No, pero ¿Ya todos los aldeanos murieron? No, todos no Igual estoy haciendo que se vuelvan a meter en el sitio Porque tienen que dormir Pero ponen una antorcha, pedazo de tarado Me olvidé completamente Son 3, 4, 5 Son 5 exactos los que me sirven para la granja igual Ahí está Bien Ahí está 16 Perfecto 17 Me imagino que esto también se repite Acá, el patrón Tuki, tuki Tuki, tuki Lujo Ahora tengo que probar Si acá abajo Esto Ah, sí que Uy, sí que se puede, boludo Pero cambia por completo ¿Se puede poner cristal? Sí, sí A ver Me gusta cómo va quedando Porque esto ya le da como ese toque diferente Porque ya como que estoy muy habituado a hacer Las típicas casas 1, 2, 3 Esa chica me hechizó Y yo toda mi sucia que no sabe magia Ay Puta madre Creo que mirá Ah no Yo creo que había Magia en casa Me encantaría encontrar un templo de posmarinos Boludo Porque quiero hacerlo del pincel O si no No sé para seguir al siguiente stream Pero me encantaría enfocarlo en la casa Capaz que en este momento Me enfoco en la casa Ah, no, no es que un aldeano no sabe Es que se cayó Se cayó el aldeano Y lo maté Que triste, amigo Que triste, amigo Eh, güey, va quedando La puta madre Me encanta, amigo Me va a gustar Sí, mira, los gustos son gustos A ver Esto aquí Y eso aquí Ser homosexual No es un delito Me he visto al final Si este aldeano ya recuperó No, es que va a recuperar Me gusta Me gusta Qué linda madera, guacho Bonita madera ¿Te falta mucho ahí? No, mucho ¿Por qué? Porque te quedaría peor y te ayudó con el techito Solamente me falta colocar este No sé si traigo los aldeanos A ver Y puedo aprovechar Si querés Y te traigo los aldeanos Ya A ver, por mientras voy a hacer un bote voy a trasladarlo No, no, no Ya lo hice Hazte un vagón Una vagoneta ¿Sí? A ver Sí Ah, tenés razón Ah, tenés razón Y tenés raíles ahí de Zora Ya lo pusiste ¿Y ahora? Acá también te pongo Entra Al menos que lo tapemos Igual tengo a Doquín de Zora acá Mi idea sería que tapemos eso al tiendo Ahí se puso uno solo Ah, bueno No, se murió Eso es un peloteo Se murió solo Dale 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 Vamos Vamos Listo Saqué uno solo ¡Yujú! ¡Qué divertido! Pero ¡Corre! No, ese no Ese no Ese no Ese no Ese tiene trabajo ¿Y? Y no va a agarrar el trabajo de agricultor No te habrá pensado por... ¿Por qué no me dijiste al municipio? ¡Ves a! Mi, 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 Zorpi, mi, mi ¡Ay, una araña! ¡No! ¡Una araña, no! ¡Sube! No, se me regresó el pueblo, la araña ¡Ey! ¡Mi alieno! ¡Se fue, amigo! ¡Ah, no! Está durmiendo, está durmiendo ¡Básate, asúntate! El otro alieno Hay que cubrir todo el techo de cristal ahorita No, boludo ¿Y ahora cómo querés que transporte al alieno este adentro? Listo Fíjate bien la foto, ¿no? Porque si no, estamos... Algo así tiene que ser Si te das cuenta Sí A ver, para No llego acá ni en palo, ¿no? No Voy a hacer más escaleras Me te pego Bueno Terminé la lopela Y No, no te puedo olvidar No, no te puedo escapar A ver Había que hacer mejor pero creo que esta para mí Bueno Bueno A ver Había que hacer mejor pero está Ya está Viste que ahora En la parte de atrás Que es esta Si vos te fijás Esta es la parte de atrás de la casa La que estamos viendo Sí Y acá sube Esta parte central sube Pero en dónde Y cómo mierda la subió No tengo ni idea Me parece que Master Empezaste mal Me dejó un poquito la concha, creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo qué? ¿Qué escuchaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué escuchaste? No, ¿qué escuchaste? ¿Qué dijiste? Me fui un poco a la concha Ah, no Pensé que me toqué un poquito a la concha ¿Está bien, boludo? Oiga Entiendo, boludo Ay Ay, Sarvi Tendrías que haber arrancado desde acá A subir la escalera Porque él arranca desde acá Dale Sí, sí, dale, dale Me di cuenta cuando lo estaba Es el más tranquilo, boludo Me toqué un poco a la concha No, estaba que estaba construyendo Bueno, me estoy tocando un poquito la concha, amigo Bueno, está Dale Ah, qué es con lo suyo, boludo Pero Me parece que te quedó mal también ¿Por qué? Porque no estás centrado Es que en la imagen No estás centrado ¿Cómo que no? Sí, ¿estás centrado? Un bloquecito más, crono Un bloquecito más Ahora sí estás centrado No, no estás centrado Lo que usted diga, maestro Es que esto no está centrado Es que está centrado Está acá en el centro esto ¿En serio? A ver, voy a ver la imagen Porque no, no Yo para mí no lo veo Yo sí lo veo centrado No tendría que ir a un bloque Vamos a salir, ¿de hecho? Creo ¿Qué es lo que está centrado? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Tranquilo Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro bloques De acá Uno, dos, tres, cuatro Y luego inicia la subida Y son tres bloques Respira tranquilo Tranqui Tranquilo Bueno, vamos Ahora hay que cambiar la secalera Porque era de roble Uno Ah, sí Ahora sí No Sí Sí, sí Está bien ahora Full centrado Este es el centro Ahí va, boludo Moriré Venga, salida Uy No, no, bueno No Dios mío Te pido de perdón Te pido de perdón Ya perdona por todo Todo traumado Sí, sí Ahora sí, amigo Full centrado Ahí va, perfecto Y ahí quedó ¿Qué se dice, Sarpi? La verdad es que no serví para nada Oh, Dios Gracias Gracias Ay, me costaste canas Así que así va quedando Acá arriba va la loza Entonces necesito una asada Allá en el cofre Al costado de la casa Hay una asada de oro Y no tengo patatas No, pero esto se me va para abajo la casa Es el cubo Me inundó la casa Pará Es que yo no sé cómo tapó acá abajo Una loza Y yo no veo allá por Por ese costado Que haya puesto loza O sea que esto es Acá Que sobresale Ahí estoy viendo Pero es que Qué lástima que no pone la foto completa, boludo Ok Eso es ahí Pero es que yo no estoy viendo ¿Viste? Ah, sí, sí saca Sí saca Sí saca Y eso está todo cerrado Sí, eso sí está todo cerrado Pero ¿Dónde ¿Dónde quiere que yo saque las plantaciones? Sí está todo cerrado Porque no tiene No tiene una entrada Es fuera estética Las plantaciones O muy bien La puedes quitar Y hacerte un balcón No Le hago Una puerta y ya está No, pero Cultivos en tu casa Si teniendo cultivos al frente ¿Qué sentido tiene? Yo te recomiendo un balcón No, voy a dejarlo así Y no tengo vidrio Ni paneles Yo te recomiendo Un balcón acá Que en vez de Que quita todo eso Que no sea O sea que esto no sea cultivo Que sea Más balcón Que pueda haber Balcón Ajá, claro Y acá puedes ver todo Llévate esto Entonces Voy a usar la La herramienta misteriosa Ah, bueno Ya está Está bien Chao Y Bueno Madera Olídate Y si no Así Sí, sí Hacemos así Ahí va Y tomamos un aire libre Ahí Y acá al costado Capaz que por estética Sí que puedo dejar Viste Lo de Las plantaciones Así por estética Acá si querés venir ¿Qué pasó? Acá sí dejalo Esto puesto Lo de las plantaciones Al menos una sola Capaz que me la banco Ahí va Ahora del lado de afuera Esto va quedando así ¿Hay algún comentario nuevo? No Ok, yo acá tengo polvo de hueso Tengo seis Yo tengo polvo Sí, por Ahí va O sea que Acá yo tengo los cofres Y esto iría acá 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 y acá No sé qué puso En el centro Arriba hay un farol Pero abajo ¿Qué colocó abajo? Eso para mí es un mod Amigo Y arriba Son barriles Dame esa madera Rojita O unas losas No tengo losas Pero te doy No ¡No! Má, má Bueno, a ver Hoy nos vamos a fuego Yo te dejo Dale Vamos arriba Ya me cuidas Bye bye Fue divertido Ahí es directito, eh Sí, sí Bye bye Nos vemos Bueno, nos quedamos solos, gente Casi cuatro horas De stream, boludo Uy, amigo O sea que Esta hoja Podemos hacerlo igual acá Esto acá Esto acá Y esto acá Y ya después de eso Este Coloca acá los cofres Igual mesa de crafteo Acá no tenemos Entonces capaz que Lo que voy a hacer Es Hacer Una mesa de crafteo Y ya dejarla Este Puesta en algún sitio Que quizá La pueda dejar En esta esquina Aprovecho En hacer Más cofres Acá ¿Ves? Tenemos cuatro cofres Una, dos Tres, cuatro ¿Ves? Me faltarían un poco más Que no tengo Pero igual Creo que podemos hacerlos Porque acá tenemos Más madera Entonces Una y dos Perfecto ¿Ves? Y fue quedando Me encantaría aprovechar Como que No sé En esta esquina Poder hacer como una bajada De escalera Y si no De última ¿Ves? De última Hacer Así ¿Ves? Capaz que se me ocurre Hacer así Y ya hacemos así Estamos en En Sindronía Y acá Irían Este Librerías Pero eso Para el siguiente directo Terminaremos esto Y me gustaría Guardar unas coordenadas Y buscar un templo Así que gente mía Hermosa Y preciosa Vamos a finalizar acá Llevamos cuatro horas Con diez minutos La verdad que lo he disfrutado muchísimo Ahora sí Vamos a despedirnos Voy a cambiar la imagen De esta Porque si no Va a ser una Tremenda locura Pero repito Mis amigos La verdad Agradezco De todo corazoncito A la gente Que se pasó Por el directo Que ha conversado conmigo Y Que espero que Se haya divertido Así que gente Nos vemos en el siguiente Directito Que andas a ver Cuando será Mañana no creo Nos vemos en el siguiente Directito Chaosito Y hasta luego Chao